¿Qué es lo que se ha planteado formalmente? Yo lo que solicité en todo momento es que se me siguiera un debido proceso, como corresponde a un Estado de Derecho y a un partido democrático. Y yo pues voy a acceder positivamente a esa solicitud. ¿Se está declarando diputado independiente? No, don Aarón. Lo que ellos me solicitan es que no me acerque, que no asista a las reuniones de fracción. El lunes, a la una de la tarde. ¿Va a asumir el estatus que tenía el diputado Víctor Morales respecto a la fracción del PAC? Entonces, digamos, nada más no acercarse a las reuniones de fracción, no participar en actividades con un hombre frente amplio. Es correcto, sí, sí. Hasta donde tenga entendido, así sería. ¿Y para las votaciones, don Carlos? La acepto porque ahí en la nota dice que ellos lo hacen para que se siga el debido proceso, que es lo que yo solicité haciendo. Don Carlos, sería más fácil de pronto, como dice nuestro colega, declararse independiente. Si usted tomará decisiones porque está seguro de que al final, cuando se lo escuche, todo se puede hacer lo que tiene. No me adelanto a ningún hecho, no funciono con presión. Yo me tomo las decisiones y las cosas con seriedad. Y enhorabuena que están echando para atrás a una decisión porque ya habían disparado.